¡Ey! Buenos días, tardes, noches a todos suscriptores, no tan suscriptores, soy aquí Trump, estamos en Minecraft. Bueno, estamos aquí, bueno, como veis este es el pack de horrorcraft, el pack de mods, para informaros de que tengo varias noticias, así. Bueno, la primera noticia es que, es mala, y es que el Sony Vegas me ha dejado de funcionar, como ya he dicho por el canal, pero seguro que alguien no se ha enterado, y no puedo grabar vídeos largos, ni de buena calidad, ni, quiero decir, lo máximo de lo que puedo renderizar es de lo que está este vídeo, que debe ser 480, y no puedo pasar de los 10 minutos, o el FRAPS me lo corta en dos partes. También he intentado volver a otros programas, que usaba antes, y todos, la licencia de prueba ha caducado, y yo... ¡Ah! ¿Había licencia? Pues, hacedos a la idea de que esto es lo que me ha pasado, y entonces no puedo subir vídeos como querría. Por otro lado, hemos llegado a los 100 suscriptores, y estoy a punto de inaugurar el nuevo canal, cuando tenga el FRAPS. Entre cosas que subiré, pues posiblemente suba League of Legends, que ahora mismo me lo estoy descargando, me han recomendado, es un buen juego y tal, yo lo probé hace un montonazo de tiempo, y era más manco que... que manco. Entonces, pues eso. Eso sería una de las cosas que suba, posiblemente también Black Ops 2, la autorización de contenido del canal, aquello que os dije de que subiría... yo que sé, cosas como Dishonored y tal, pues seguramente lo haga en ese canal. Black Ops 2, que aún no lo tengo, cuando lo tenga subiré. Pero antes de todo eso, vuelvo a requerir tener el Sony Vegas. Que lo que ha pasado es que... Por una serie de condiciones adversas y desvinculadas a mí... Joder, estoy hablando como si estuviera contándoos un contrato o algo. No, que simplemente cada vez que intento renderizar, pues me cuelga el ordenador entero, y entonces durante todo el día de ayer, además de que no podía renderizar vídeos porque se me colgaba el ordenador, que ya me lo he vuelto a desinstalar el Vegas, porque así no se puede. A ver si me lo puedo volver a bajar y que me funcione bien. Creo que ya me entendéis. Hasta que no pase eso, pues no voy a poder subir vídeos largos, como mucho podré subir estas cosas. En serio, me cago en el chat. Entonces, pues eso. Entonces, cuando tenga el Sony Vegas, pues ya volveré a grabar en serio y tal. Bueno, pero no os preocupéis, porque cuando lo consigan, ya comenzaré. Y el día que lo vuelva a tener, os juro que voy a subir por lo menos 5 vídeos. Bueno, tampoco tanto, porque como me caiga entre semana, pues no voy a poder. Entonces, mal vamos. Quiero decir, ¿me entendéis? Yo entre semana no estoy para esos trotes. Bueno, por otro lado, ya tengo prácticamente acabado el pack de mods de la siguiente temporada de mods. La verdad es que me está encantando. Estoy grabando. Estoy grabándolo. Estoy... Va con 4G y FML. 4G Modloader. La verdad es que me gusta muchísimo el resultado que está teniendo. Los mods que le he metido son la caña. Si esto es el inventario, no es normal, porque tenemos aquí alguna cosa de un mod y tal. Pues hay una otra pestaña que está al otro lado. Aquí hay 20.000 cosas más. Puedes bajar esta barrita 20 kilómetros para abajo. De esto hay el triple que aquí. Aquí hay bastantes más cosas. Aquí también. Y aquí. Y aquí. Pero bueno. Está bastante más potente. Bastante más entretenido que este... Que el Horus Craft. A veces se me cuelga. Me crashea en Minecraft. Por cualquier cosa. Pero bueno. No me molesta porque es... A veces. No siempre. Entonces nada. Esa es la... Esa es la cosa. Cuando vuelva a tener el Fraps... Ahí el Fraps. El Sony Vegas. Pues comenzaré a grabarlo. Ya directamente sin traerla ni leches. Ya sabéis que a mí me gusta hacer trailers de series y tal. Esta la grabaré directamente a pelo. Bueno. Entonces eso. Creo que esto es básicamente todo lo que os quería decir. Por si acaso estoy asegurándome mentalmente de que no... De que no me dejo nada. Este está durmiendo en la calle. Despierta. Despabilado. Despierta. Bueno. Ni caso. Están bugueados y todo. Y bueno. Voy a cortar ya. Espero que os haya gustado. Like. Favoritos. Comentad. Es un vídeo informativo más que otra cosa. Pero bueno. No me quiero enrollar mucho porque a lo mejor me pasa el contador de Fraps a... Bueno. Quiero decir. Me entendéis. Se corta el... El final del vídeo y eso no quiero que pase. Así que bueno. Nada. Me despido y... Cualquier apoyo es bienvenido. Nada. Por cierto. Ayer también pasé todo el día sin internet. Por problemas de mi modem. Que eso también puede ser una buena noticia. Próximamente os lo explicaré. Cuando vuelva a tener Sony Vegas. Y nada. Cierro. Hasta luego. Hasta luego.